El gobierno de Bolivia anunció este viernes la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba debido a la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático, declaró el canciller de Bolivia, Jerko Núñez, en conferencia de prensa. Hemos tomado la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Esta determinación obedece a las declaraciones recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, enfatizó. Agregó que Cuba ha afectado las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados. Uno de los puntos controversiales entre ambos gobiernos es el hecho de que durante los 14 años de gobierno de Morales llegaron al país andino miles de médicos cubanos. El nuevo gobierno de Áñez les pidió que salieran del país a los pocos días de asumir la presidencia y en esa ocasión se dijo que solo 30% de ellos eran profesionales de la salud. El expresidente boliviano, Evo Morales, condenó el rompimiento con la isla caribeña decretado hoy por el gobierno de la presidenta interina, Janine Áñez, a través de su cuenta de Twitter. Condenamos profundamente la suspensión de relaciones del gobierno de facto de Áñez con la hermana República de Cuba y el deterioro permanente de imagen internacional del Estado Plurinacional de Bolivia de respeto a la libre autodeterminación, soberanía y diplomacia de los pueblos.